Las funciones polinómicas de segundo grado incompletas de este tipo, ax al cuadrado más bx, es decir que la c es cero, siguen teniendo forma parabólica como todas las funciones polinómicas de segundo grado. La a sigue teniendo las mismas características que hemos visto en otros vídeos. Si es positiva tiene forma de u, si es negativa tiene forma de puente, si es muy grande las ramas están muy cerradas y si es muy próxima a cero las ramas están más abiertas. La única diferencia con las otras que hemos visto en otros vídeos, por ejemplo con estas de aquí, es que este tipo de funciones polinómicas de segundo grado no tienen el vértice en el x igual a cero. Como veis aquí todas el vértice, el extremo por decirlo de alguna manera de la parábola, está en el x igual a cero en todas. Estas de aquí, no, estas de aquí pueden ser por ejemplo parábolas como esta, que tiene el vértice en este punto, o por ejemplo como esta de aquí, que tendría el vértice en este otro lado. Entonces como son parábolas que están desplazadas hacia los lados, lo primero que tenemos que hacer es calcular el vértice para saber en qué punto de la x está el vértice y luego para hacer la tabla de valores hemos de coger dos números hacia la izquierda o tres y dos números o tres hacia la derecha. Para así hacer la tabla de valores y ver exactamente dónde está la curva o el vértice de esta parábola. No sea que nosotros cojamos este punto de aquí y este de aquí, el cero, el menos uno y el menos dos y nos dé una línea recta. Nosotros no sabríamos si la curva está aquí o estaría más hacia abajo. Por eso vuelvo a repetir, primero buscamos el vértice y luego hacemos la tabla de valores con dos números hacia un lado y hacia el otro. Tenemos aquí este ejemplo, que es el x al cuadrado menos tres. Para calcular el vértice de estas funciones tenemos esta pequeña fórmula. La x, que es este primer número, sería menos b partido 2a y la f de x o la y sería este de aquí. Entonces, primero identificamos a y b, a es el número que acompaña a x al cuadrado, que aquí a es igual a 1 y b es el número que acompaña a la x, que aquí es menos 3. Después sustituimos las letras por los números y buscamos el vértice. Para el primer número, este de aquí, tenemos que b es menos 3, por lo tanto sería menos menos 3 y abajo 2 multiplicado por a, que es 1, 2 por 1. Menos menos es más, 3 y 2 por 1, 2. Si hacemos esta división, 3 entre 2 da 1,5. Y ahora, con lo otro, hacemos lo mismo. La fórmula es menos b al cuadrado partido 4a. Lo haremos aquí al lado. Son b al cuadrado es menos 3 al cuadrado, menos 3 a la 2, dividido entre 4 por a, que sería 4 por 1. 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, sería 9 positivo. Con este menos se quedaría menos 9, partido 4. Y menos 9 partido 4 son, si lo ponéis en la calculadora, menos 2, lo pondremos aquí debajo, coma 25. Por lo tanto, el vértice de esta función está en el punto 1,5, que es este número, y menos 2,25 de la y. Si marcamos este punto en el eje de coordenadas que tenemos aquí, sería x, 1,5, que estaría entre el 1 y el 2, y el menos 2,25 estaría un poquito por debajo del menos 2. Y ahora, para hacer la representación gráfica, cogemos dos números hacia la izquierda y dos números hacia la derecha. Es decir, en la tabla de valores, x y f de x, pondríamos los dos de la izquierda, el 0 y el 1, y los dos de la derecha, el 2 y el 3. Así, al trabajar con números exactos, obtendremos números exactos, y son más fáciles de hacer los puntos en la tabla. Con el 0 sustituimos las x por 0, 0 al cuadrado, 0, menos 3 por 0, 0. Con 1, 1 al cuadrado, 1, y 3 por 1, 3, 1 menos 3, son menos 2. Con el 2, 2 elevado a 2, 4, menos 3 por 2, son 6, 4 menos 6, menos 2. Y luego con el 3, 3 elevado al cuadrado, son 3 por 3, 9, menos 3 por 3, que también son 9, y 9 menos 9, 0. Y marcamos estos puntos, el 0, 0, está aquí en el origen. El 1 menos 2, 1, menos 2. El 2 menos 2, 2, menos 2. Y el 3, 0. Si veis que os salen muy juntos, podéis calcular con otro número más hacia el lado, por ejemplo, con el menos 1, y con el 4, que veríais que con el 4 da 4, y con el menos 1 también daría 4. Lo mismo sustituís aquí, calculáis. Y una vez tenéis marcados los puntos, los juntáis en una línea para hacer la parábola que sería la representación gráfica de la función que tenemos en el enunciado. Y sería esta de aquí. Fijaros que como la A era positiva, tiene esta forma, y el vértice ya no se encuentra en el centro, sino que está desplazado. Ahora pensad, si nosotros hubiésemos cogido el menos 1, el 0 y el 1, nos hubiese dado una línea y no hubiésemos visto dónde giraba esta parábola. Podría haber girado aquí o podría haber seguido y haber girado un poco más abajo. Por eso, lo más importante es buscar primero el vértice y luego dos números hacia la izquierda y dos números hacia la derecha para ver bien la parábola donde hace el giro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!